Para que puedan ustedes revisar el video después ya, lo voy a subir al tiro en el Classroom, junto con el material, para que lo puedan revisar más tarde o en otro momento si necesitan ayuda con la actividad, ¿ya? Entonces, veamos si me funciona esto de grabar. Un minuto. Ya, veamos si resulta entonces. Un remake es una reedición. La idea del remake es poder adaptar una obra artística a una nueva versión de una película o hacer una nueva versión de una canción. La idea es poder mantener las características importantes de la versión original y replicarlas o copiarlas en este remake, en esta reedición, ¿ya? Eso significa remake, reeditar. Hay distintos tipos de remake. Este remake es del cine, como les decía, de pintura y de música, hay de distintas imágenes. Y en la industria del cine está llena de remake, de reediciones. Está bien de moda últimamente llevar las películas que en algún momento fueron de animación, como Dumbo, de 1941, a hacer un remake, una nueva edición, y en light action, con la idea de personajes como reales, ¿sí? Usted se está refiriendo es que, por ejemplo, por ejemplo, a ver, el lobo de, no sé, de Keli Cura, editado, o sea, hecho así en monito y ahora se trata de la misma cosa, solamente que así como en la vida real. O sea, como que lo actúan así en la vida real. Sí, podría ser. O sea, yo les voy a proponer otras cosas, otras ideas, más allá de un logo, pero sí, la idea es que ustedes puedan ver una imagen y la puedan rehacer con las distintas características o personificación o distintos elementos que puedan tener en la casa para poder hacer la foto. Entonces, primero estoy explicando algunos ejemplos que hay de remake en el mundo. y ahí después explico bien la actividad, ¿ya? Pero sí, esa es la idea, como llevar algo que estaba tal vez en el papel a algo de una fotografía, disfrazarse y poder hacerla de nuevo. Entonces, en el cine, últimamente se hace de esta forma, ¿cierto? ¿Han visto ustedes, vieron El Rey León, Light Action? Sí, mis. Yo sí. ¿Y la habían visto antes en Monito o no? No, yo la vi en Monito, cuando todavía por lo menos lo daban en el Disney Channel. ¿Y Dumbo? ¿La vieron esta, la que tengo ahí en la presentación? No, yo ni vi las dos películas. Ok, yo vi la que esa como en la vida real. Pero no la vi en Monito, sí. Yo vi las dos, la de Monito y en Live Action. Bueno, para los que vieron, pueden notar que hay algunas diferencias, los que no han visto todas las películas, o sea, ambas películas de Dumbo. Por ejemplo, en Dumbo, en la película original, la de Monito, no aparecen humanos. En cambio, en la Live Action, en la Dumbo del 2019, aparecen humanos, cambian un poquito la historia, pero básicamente es lo mismo que un elefante, que tiene unas características físicas diferentes al resto de los elefantes. Eso lo lleva a ser como separado del grupo y vive algunas aventuras para poder creer en sí mismo y poder hacer lucir todas sus características personales, que son las que lo hacen importante. Sí. De hecho, a mí, de por sí, la escena de Monito, cuando la mamá de Dumbo abraza con la trompa a Dumbo, de por sí, eso es la animación, ya es triste, pero en Live Action, ahí yo como que me desplomé en las salescines, estaba ahí. Es más triste en Live Action. Sí, porque es como que le agarran la trompa y es como tan real y yo como. Es una escena bastante triste. Yo ya me tenía descargada a Pirata para verla. Y me explodieron. En el entonces, seguimos. Sí, hay muchos remakes en películas y algunos son interesantes, son entretenidos y otros son muy fome. ¿Alguna vez vieron el remake que hay de Dragon Ball? ¿En el cine? ¿O en alguna película? Yo sí, el límite, yo la vi. Que es muy malo. Es muy malo, ¿cierto? Mi papá, cuando lo salgo junto, le dije Dragon Ball después de las metafletaminas. Es una vida real. Sí, ¿y vieron Avatar, la leyenda de Aang en Live Action? Yo nunca he visto. No, eso no lo he visto. No quiero decir que tanto. Yo nunca lo he visto. Sí, se sube. Es muy mala, ¿cierto? Es mucho mejor la leyenda de Aang en monito que en Live Action. Bueno, hay algunos remakes entonces que son buenos, que son muy buenos, como por ejemplo Dumbo o El Rey León o la película que hicieron de Mowgli también, El Libro de la Selva. También es bastante interesante, pero hay otras que son muy malas como Dragon Ball. El Mowgli o El Libro de la Selva, lo que sea, sí que es muy mala. ¿No le gustó El Libro de la Selva? No, es súper mala, bueno. A mí me gustó cuando cantan solamente. Dices que os sé el remake, el de Dragon Ball, porque con mi papá un día como que nos salió como Dragon Ball Z en la tele, nosotros como porque a mi papá nos gusta Dragon Ball. Entonces ya vamos a verla y de repente sale como un Goku en Live Action. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y al final cuando lo terminamos de ver, yo le dije a mi papá, Dragon Ball después de las metanfetaminas. Sí, muy mala, muy mala. Ya, continuemos. Existen también otros tipos de remake y este remake tiene que ver con pinturas, con obras de arte. Ahora, el cine ha llevado estas obras de arte también al, o sea, el cine ha hecho remake de obras de arte y las ha llevado al cine. Acá tenemos un ejemplo. Esta pintura, esta es la pintura, se llama La Joven de la Perla y es de Vermeer, así se llama el pintor. Y hicieron una película que se llama La Joven de la Perla, acá pueden ver la misma imagen y esta es Scarlett Johansson, que es la, una actriz que aparece en Avengers. Es divina. Es la misma actriz. ¿La misma actriz de Avengers? Sí, yo la caso. Sí, Black Window. Black Window. Es Black Widow. Es Black Widow, ¿no? Es que es una gacha. ¿No es Black Widow? Black Widow, ventana negra. Black Widow, ya. Es la misma actriz. Entonces, lo que hace la película es tratar de mostrar o contar la historia de cómo Vermeer, el artista, pinta la obra de arte conocida. Black Widow. Ya. Entonces, también han surgido en este modo cuarentena distintos challenge que han llevado a realizar más remake, así que ojo ahí, estamos a la moda. ¿Me soy Galeid? ¿Le digo algo yo? A eso lo vemos después, ahora estamos explicando la actividad, ¿ya? Ya, hay otro tipo de remake también, como decíamos, el remake es reeditar y esa edición no tiene por qué ser exactamente igual. Entonces, hay veces que las ediciones son actualizadas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una obra, una pintura, en la que en vez de copiar a las personas completamente iguales con los mismos elementos al tomar la fotografía, se actualizaron. Entonces, en vez de tener este rastrillo, tridente, para levantar el heno o la paja, en una granja, acá hay un skate. Pero, si se fijan, se mantienen elementos principales y eso es lo importante. Se mantiene la posición de los personajes, está el hombre adelante de la mujer. ¿Cómo? La casa igual se ve un poquito igualita. Claro, se mantiene la casa, o sea, hay una casa detrás, aunque puede que no sea exactamente igual, pero se trató de que fuera parecida, por lo menos en lo que es la altura, ¿cierto? En el techo. Entonces, se mantienen elementos principales. Por ejemplo, aquí, como les decía, no tiene esta herramienta para levantar la paja, pero hay un skate. Entonces, tiene la misma posición del brazo. Se mantiene la mirada de la mujer hacia el hombre. Acá, si se fijan, ella tiene como un medallón y aquí se mantiene el medallón. No es el mismo, tampoco es el mismo tema, no es el mismo color del vestido, pero se mantiene la posición, los elementos y los gestos. Los gestos son muy importantes. Entonces, los remakes pueden ser reediciones tratando de igualar y hacer que sean así súper parecidos. Y también pueden haber reediciones que tratan de actualizar. Vamos a ver algunos buenos remakes. Estos son como los mejores remakes de obras de arte, ¿ya? ¿Me puede aceptar como Fernando o González, por favor? Ah, ya acepté a Fernando o González. Ya, seguimos entonces. Aquí ven, ¿ah? Acá vemos un ejemplo. Esta es la pintura y este es el remake. Entonces, la idea es que ustedes puedan escoger una imagen, una imagen. La semana pasada me preguntaron si podía ser alguna imagen de algún personaje, algún cantante, algún artista. Y sí puede ser, pero la idea es que copien la imagen. Entonces, tienen que buscar la imagen. Tal vez, por ejemplo, ¿dónde está este personaje de...? ¿Cómo dice que hay que hacer que hay que ser? Tienen que elegir una imagen. Puede ser una pintura, puede ser la imagen de un disco de música, la portada de una serie. Puede ser la portada de una película. Y la idea, entonces, es que usted se disfrace como ese personaje, se ponga en la misma posición y se tome una foto. Ya, ok. Entonces, acá vemos otro ejemplo. Por ejemplo, esta es la pintura original y vemos que acá se copió. Entonces, en vez de tener una guagua, tiene una muñeca. Se trata de copiar la ropa. La luz que se obtiene a partir de la vela aquí también es lo importante. Entonces, ¿qué es lo principal? La posición de las personas en la fotografía que ustedes, o de la imagen que ustedes escogieron. Y los colores y la posición. Vemos otro ejemplo acá. Esta es la pintura original y este es el remake. Prefiero más el remake que la pintura original. Está mejor el remake. En algunos casos puede que cambie un poquito. En otros casos, acá se ve, claro, un poco más iluminado. Ya, entonces, ¿se fijan? Acá tiene una cesta de frutas y aquí también tiene una cesta de frutas. ¿Se entiende cuál es la idea, entonces? Sí. Obra original. Ustedes pueden escoger cualquier obra de cualquier artista. O un personaje, o la portada de una película, ¿sí? Escucho. La foto real está más bien que la... Que la... Que la... ¿Que la pintura? Sí. Porque una foto, una foto tiene más detalle, más definición. Mira esa cara. Está como hecha para... Para abajo. Lo que pasa es que está una fotografía y está una pintura de Toulouse-Lutrec. Y Toulouse-Lutrec se caracterizaba por pintar a las mujeres así, como con ese tipo de rasgo, mirando hacia abajo. Las deformaba un poco. En la pintura uno puede cambiar la forma, puede cambiar los colores de la persona. Puedes deformarla. Por ejemplo, si se fija ahí, la mano es como larga. Pero en una fotografía, si no hay edición de por medio, con algún programa, como Photoshop o algún otro para editar, vemos lo que... La forma, cómo es. Ahora, pues hay maquillaje de por medio, hay disfraces de por medio, pero por eso la fotografía se ve bastante más real que la pintura. Acá vemos otro ejemplo. Este es una pintura de Magritte. Esta es la pintura original. Y aquí, bueno, acá este es un trabajo distinto, similar a lo que haríamos si estuviéramos en modo clases online, o sea, modo colegio. La idea sería, entonces, que ustedes tuvieran que replicar y copiar el fondo y disfrazarse y todo en vivo. Pero como estamos en este modo... ¿Es estilo de arte? Porque yo me acuerdo que tienen un estilo de arte como cuando hay como objetos encima de algo. Magritte es un pintor surrealista. Surrealista. Eso, así se llama el estilo surrealista. Tiene obras bastante interesantes, las pueden buscar, podría ser, por ejemplo, si no quieren que aparezca su rostro, Magritte es especialista en eso. En todas sus pinturas salen tapadas las caras. Así que... Es un buen pintor. Bueno, seguimos. ¿Y cómo se llama ese artista, el de que te cubría la cara con manzana? Magritte, René Magritte. Acá vemos otro ejemplo. Está súper similar. Como les decía, insisto, lo más importante es tratar de copiar la posición de los elementos, de las personas. El gesto, por ejemplo, si aquí tuviera cara triste no se parecería tanto. Si no tuviese tapado el rostro tampoco se parecería. Entonces la idea es copiar la foto. Y copiar la acción también. Si se fijan aquí, están como haciendo la misma acción. Están sentados en una mesa, trataron de igualar los colores, pusieron un pañito naranjo. El sombrero, a pesar de que no son los mismos sombreros, no es la misma ropa. Es tratar de igualar lo más parecido. Acá otro. Si se fijan, ya está tratando de igualar. Aquí, por ejemplo, esta es la foto, o sea, la imagen real, la pintura. Y aquí lo vemos, el remake, que está con polera. O sea, hay cosas que pueden mantenerse, ya. Aquí, por ejemplo, para que aparezca como que si no tiene cabeza, si se fijan bien, acá está con una polera negra. Entonces, por eso, pareciera así, si uno lo mira rápidamente, que está la cabeza colgando. Entonces, está el fondo negro y él está con una polera negra. Y ahí pareciera que está su cabeza colgando. Esta foto también es de Magritte. Vieron que se tapa la cara, generalmente con distinto objeto. También es una opción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer un buen remake? La idea es que ustedes puedan revisar la pintura original y fijarse en cuáles son los elementos principales. Esos elementos pueden ser la luz, el color, la forma, los planos y los ángulos que se refiere a cómo está tomada la fotografía. Por ejemplo, acá está tomada de frente, aparece desde el codo hacia arriba, no aparece sus piernas. Todo eso tiene que ver con los planos y los ángulos, que es la posición de las personas. Y la posición de los elementos, que tiene que ver con la composición. O sea, acá, por ejemplo, si se fijan, la pipa debería estar un poco más arriba. Porque en la imagen original, la pipa está tapando la nariz. Aquí debería estar un poco más arriba, para que sea con la posición del objeto igual. Ahora, ¿por qué creo yo que está ahí la pipa? Porque deben haberle puesto algo a la pipa para poder afirmarla con la boca. Para que se viera como volando. Entonces, por eso debe estar la pipa más abajo. Pero, lo primero... ¿Viste alguna duda? ¿Yo podría ocupar a alguien de mi familia para hacer eso? Sí, sí, sí. Eso viene en la próxima diapositiva. Milso, también lo que pudiese haber hecho, como para que se vea que le está tapando la cara. Si hubiese, no sé, con más kit tape, se lo pone así y tiene la pipa volando. Más simple. Puede ser. Esa pintura es muy rara de Diego, ¿por qué? Porque se mira al tipo con cata, ¿ya? Y toda esa persona, y ve a su alrededor, parece que es un cerebro y esas son neuronas. Sí, puede ser. Esta obra se llama La creación de Adán. Bueno, es un fragmento de un mural que es gigantesco, que está en la Capilla Sictina. Lo pintó Miguel Ángel. Bueno, entonces, esto es solamente una parte de este mural. Y como dice el... ¿Marcelino? No, yo estaba... Esa es la que hizo mi hermano. Ahí, sí, hay mucha información, como muchas ideas de lo que puede haber detrás. ¿O qué quiso decir Miguel Ángel y todo? Mi, vio. Vio la otra, el remake, pura cerveza, pura cerveza. Y un maco. No, bebida, bebida. Pura cerveza. Ya, bien, acá hay otro ejemplo. Acá hay otro ejemplo. Si se fijan, como les decía, lo importante es mantener la posición, el gesto, que es lo importante de la pintura aquí, el gesto que está entre Dios y Adán. Y acá lo que se hace es mantener el color. Por ejemplo, acá, si se fijan, en el fondo hay rojo, entonces aquí en el fondo se mantiene el rojo. Aquí en los fondos... Aquí en los fondos hay azules y verdes, entonces aquí también con los cojines se trata de mantener el azul y el verde. Y se cambian los ángeles que aparecen acá por comida chatarra, bebidas y como elementos del consumo. Entonces, además, esta imagen... Esto es cerveza. Además de tratar de hacer un remake, entrega un mensaje que tiene que ver con el consumo y cómo el consumo se entrega a otra persona. También es importante. Ya, entonces, ¿cuál es la actividad? Hacer un remake pictórico de una imagen, ¿ya? Teniendo en cuenta todos los elementos mencionados en las diapositivas anteriores. Es un trabajo individual. Mis es el momento. ¿Cómo? ¿De que uno tiene que hacer solo una imagen? Solo una imagen. Ah, ya. Como es un trabajo individual, dado el modo cuarentena, pueden pedirle ayuda a que participe cualquier integrante de su familia. Ya, pueden ser protagonistas o pueden ser parte de la producción, ayudarlos a tomar la foto. ¿Mis? ¿Cuándo va a mandar el trabajo del remake? ¿Cómo cuándo lo voy a mandar? Hoy día lo empezamos, pues. No, pero así como... ¿Pero lo tenemos que mandar a su correo? ¿O qué? Igual que siempre, lo tienen que subir a Classroom. No, y tengo una duda. ¿Cómo podría sacar la foto? Pero la persona que esté en la foto sea un familiar, no nosotras. Sí, pero usted tiene que sacar la foto. Ah, sí. Mis, ahora mismo voy a ir a sacarme la foto misma. No escuché porque están hablando dos a la vez. Mis, de que yo sacaría la foto, pero podría ocupar el editor para colocar como el fondo más café. ¿Cómo editarla? Como la foto que estuviera más antigua, sí. ¿Así? ¿Podría ser? ¿Quién más estaba hablando? ¿Fernando? ¿Cómo la foto? ¿No ahora mismo? No escuché nada, no entendí. Ahora puedo ir a sacarme la foto. Todavía no, porque no he terminado de explicar. Falta una parte. Falta una parte. Ya, entonces, ¿qué es lo que deben recrear? La foto que ustedes elijan. La idea es que aparezcan personas. Debe existir una imagen inicial, o sea, me tienen que mandar su foto inicial. La foto que ustedes van a copiar, la imagen que van a copiar. Y algo que es muy importante, no se puede repetir con la del compañero. Por lo tanto, vamos a hacer una lista en la que se tienen que anotar con el autor y cuál es la imagen. ¿Ya? Entonces, los que ya tienen súper claro lo que van a hacer, pueden anotar por mientras en el chat. Como si ya tienen claro qué artista van a ser, anótenlo en el chat para que los compañeros sepan que ese artista ya no se puede usar. ¿Mis? Yo quiero así hacer una foto de Vox Bunny, ya que en una parte aparecía, en el primer episodio aparece. ¿Ya? ¿Puedo hacer a Vox Bunny? A Vox Bunny, ¿cómo te va a disfrazar de conejo? Así. ¿Te va a disfrazar de conejo? Sí, obvio. Bueno. Pero con cosas grises, eso en realidad, con obvio. Lo más importante es las orejas. Sí, la idea es que puedan ustedes copiar a uno, a una imagen. Tienen que tener una imagen para poder copiarla. ¿Mis? Sí, escucho a Trini. Una pregunta, ¿uno tiene que salir necesariamente en la imagen, uno necesariamente tiene que salir o no? Si usted tiene que, ¿cuál libro? Si usted tiene que aparecer necesariamente en la foto, ¿esa es la pregunta? Sí, mis. No, puede aparecer algún familiar. Pero sí debe aparecer una persona. Ya, gracias, mis. Ya. Ya, hoy día, en la clase 1, la idea es que ustedes puedan seleccionar el artista y la imagen o obra, si es que van a elegir algún pintor. La próxima clase tienen que completar una ficha que les voy a mostrar ahora. Es una ficha como técnica donde tienen que poner información de la persona que están investigando. Recuerden que es un trabajo de investigación. Después tienen clase 3 y clase 4 para poder tomar la foto. La foto es trabajo personal. Por lo tanto, la tienen que tomar ustedes en su casa. No es necesario que la tomen en el horario de clases. De hecho, podrían hacerlo un fin de semana, cuando los puedan ayudar sus papás o los hermanos o los primos, en algún horario en el que ustedes puedan hacer la foto, y ahí me la envían. No es necesario que lo hagan en el horario de clases. Por lo tanto, si, por ejemplo, después de la clase 2, ustedes ya completaron su ficha y terminaron, y ese fin de semana pudieron hacer la actividad, me la mandan, y ahí ya terminan, y estarían listos, y podrían descansar, por lo menos, de las tareas de arte, si es que no tienen ningún trabajo pendiente. ¿Se entiende? ¿Mis, cuál es la fecha final para poder entregar el trabajo o fecha? La fecha, el plazo máximo para poder entregar el trabajo es el miércoles 25 de noviembre. ¿Mis? Ese es el plazo máximo, miércoles 25 de noviembre. ¿Mis? Sí, escucho. ¿Usted sabe cómo se llama este actor, Miss? ¿Puede verlo? ¿Puede verlo? Ya, veo. ¿No veo? ¿Se apagó el celular? Se llama... ¿Se me olvidó? Deme un minuto para pensar. ¿Ese es Dross? ¿Ah? ¿Dross? No. No. Nada, que el Agustín González está mostrando una foto y yo digo que es Dross. ¿Cómo se llama este actor? No sé. Es el Nico. ¿En el sexto sentido? ¿En el sexto sentido? ¿Del Dross? Ah, Bruce Willis. ¿Ah, Bruce Willis? Bruce Willis se llama. Ok. Aparece en sexto sentido, en Armagedón, aparece también en... Ah, en duro de matar. ¿Cómo se llama? En duro de matar, Miss. ¿En duro de matar? Sí. No, pero en este... El protegido. En el protegido. Ya. Sigo. Explicando la actividad. Falta una parte. Ya. Esta es la pauta de evaluación, que es lo que voy a evaluar, que se parezca a la obra original, o sea, la foto original, la creatividad, la posición de los personajes y los elementos, la calidad de la imagen, que hagan la ficha técnica, que hagan la ficha biográfica, y la calidad de la información. ¿Cuál es la ficha biográfica? ¿Qué es lo que tienen que completar? Esto. Es súper simple. Esto, recuerden que esta ficha está pensada para algún artista, por ejemplo, los que van a escoger a Magritte, los que escogieron a Magritte, o algún pintor. Ahora, esto se puede modificar, por ejemplo, si fuera Gorilas, pensando en el que... ¿Qué va a ser a Gorilas? El Joaquín. Entonces, ¿cuál es el nombre real de la banda? Si es que tiene el nombre artístico, entonces, la fecha es importante. Tres datos importantes de la vida del artista, o de la banda, o de Bruce Willis, o de la animación como Bugs Bunny. ¿Ya? ¿Cuál es el estilo artístico? Se refiere a, por ejemplo, vamos a poner aquí si es pintura, si es un actor, si es una música, si es una serie. Si se puede serie, me estaban preguntando si podía ser una película o una serie. Puede ser la película o la serie, pero debe ser como el personaje, o la portada de la película, o una imagen específica como un fotograma de la película o de la serie. Como característico. El póster, por ejemplo, de Light Yagami de Death Note. La idea no es que sea así como cualquier foto, porque tenemos que poder reconocer a Light Yagami de Death Note en la imagen. ¿Ya? Entonces, tiene que ser como su imagen característica. Y en vez aquí, por ejemplo, en Museo y Galería, ¿dónde podemos encontrar su obra? Puede ser el museo, si es que ustedes tienen que poner el nombre del museo, si es que es un artista, y si es alguna música, tal vez de su página web, si es alguna serie, entonces el nombre de la serie, y si se puede descargar, o hay que comprarla, o de qué manera podemos entonces ver ese elemento. ¿Ya? Y la ficha técnica, que sería lo segundo que tienen que completar, es esto. Lo voy a mostrar. Tengo que dejar, les voy a dejar de presentar para presentar otra cosa. Oli, por favor. Sí, acá. Este formato, yo lo voy a subir al Classroom. ¿Están viendo? ¿Pueden ver? Sí, mi amor. Venga, para. No llores, tranquilo. Ya, entonces aquí, yo les voy a subir esto en Classroom, y ustedes aquí van a completar, en este PowerPoint. Entonces, la idea es que el PowerPoint lo puedan modificar, lo van a cambiar, le van a poner los colores que ustedes quieran, le van a poner el fondo, van a ser súper creativos con eso, y van a completar. Entonces, la ficha biográfica, y la ficha técnica, en la que van a poner el nombre del artista que ustedes escogieron, el título de la obra, o el título del disco, o el título del capítulo, o el título de la serie, ya, la fecha en la que se estrenó, la fecha en la que se produjo, la fecha en la que se hizo la obra de arte, la técnica, si es una pintura, si es una foto, si es un video, ¿dónde lo podemos encontrar? Vamos a eliminar esto del propósito expresivo, y tienen que poner ahí la imagen, ¿ya? ¿Cuál es la imagen que ustedes van a copiar? ¿A qué fecha se refiere? ¿Ah? Ahí donde dice fecha. A la fecha de creación. ¿Cuándo yo lo voy a hacer? No, la fecha en la que se creó la obra original. Yo no puedo más saber eso. Porque hay que buscarlo, pues si es una investigación. Investigación. Por ejemplo, ¿qué quieres hacer tú, Vicente? No sé, no sé qué sé, no lo tengo bien claro. Bueno, pero si fuera, por ejemplo, una pintura, tal vez, la última escena de Leonardo da Vinci, tendrías que poner la fecha, en la que se, la fecha de la obra, de Leonardo da Vinci. Si tú buscas la información, va a aparecer la fecha en la que se creó. O una fecha aproximada, tal vez. Tal vez no va a aparecer el día y el mes, pero sí va a aparecer el año. ¿Ya? Espérame. Y si es una, por ejemplo, el, el, Joaquín, ¿qué quiere hacer a Gorilas? Entonces tiene que poner la fecha del disco. Porque Gorilas tiene varios discos. Entonces, ¿cuál es el disco que él va a copiar? O el personaje, también tiene una fecha de creación, porque Gorilas tiene distintos personajes que han ido evolucionando, y también hay una fecha. Si es, por ejemplo, una serie o la película, también es una fecha. Sí. ¿Miss? Escucho. Ponga, a donde, te dice, meetgoogle.com, ponga, por favor, ocultar, es que me estaba viendo algo y, ah, a donde estaba, algo, ¿se le ha apreciado? naranjo, no me, no me, dejaba ver, eso es lo que pasa. Ya. Gracias. De nada. Ya. Ya, quedó clarito, entonces, ahí está, ahí se ve, Fernando. ¿Mini? Ah. Pero esto lo vamos a sacar, propósito expresivo, no lo van a tener que hacer, porque no tienes sentido. González, Miss. Ah, lo siento, pero es que como dice Fernando, ya. que estoy en otra cuenta. Ya. Dudas, ahora sí. Ya terminé de explicar. Espérate, Jolie. Miss, ¿no hay alguna duda donde dice la técnica? En técnica, ahí va a depender de lo que escojas. Si escoges una obra de arte, tendría que ser técnica, por ejemplo, pintura. Pero si escoges una serie, tendría que poner ahí video. Si es un disco, entonces sería música. Ya. Gracias, Miss. Ya. Otra duda. ¿Alguien más tiene dudas? Yo la Juliet. Juliet, te escucho. Mire, puede, es que se me queda pegado en internet, ¿puede ser de algún cantante o algo así? Sí, pero tiene que ser de la, como de la portada del disco, o de un póster, porque tienes que mandarme la foto, o la imagen que tú vas a copiar. Miss, tengo una duda, Miss. ¿Cómo la? No, no, no la entendí. A ver, cuál, déjeme buscar un ejemplo. Escucho mientras. Oigo, Miss, ¿qué pasa si yo no tengo ropa para ponerme para la foto? Tienes que buscar y ser muy creativo. Les voy a mostrar un video. ¿Ven el video? Sí, Miss. Ya. Les voy a mostrar un video donde son alumnos que tuvieron que hacer lo mismo y tuvieron que ser súper creativos porque no todas las cosas uno las tiene en la casa. Entonces, ahí pueden ver de qué manera pudieron hacer los remakes. Ya. Entonces, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo. Acá está la obra original y aquí está la copia y utilizó confort porque tal vez no tenía una tela blanca para poder ponerse ahí en la cabeza. Se parece al Fernando. Acá, por ejemplo, no tenía el collar y se puso unos rollos de confort, de papel higiénico. Acá encontró algo súper parecido. Si se fijan, no es la misma silla, pero se vistió similar. Acá lo importante, si se fijan, es súper parecida, cambia el color, pero el gesto es lo que es muy importante. Acá tenemos también una posición. Acá, por ejemplo, eligieron una obra que es plana, relacionada con el cubismo y como nosotros no somos planos ni bidimensionales, lo que hicieron fue pintarse la cara. Entonces, son distintas opciones que los pueden ayudar a hacer el remake. Aquí, por ejemplo, se puso también como una tela, no necesariamente es exactamente igual. Ahora, le faltó lo más importante que es la perla del aro, porque es la joven de la perla, pero se copia el gesto y el color. Acá tampoco estaba la pelusca, entonces se hizo algo similar y se puso los confortos. Entonces, si no tienen los materiales, si no tienen la ropa que es exactamente igual, que me parece súper difícil que tengan la ropa sumamente igual, hay que ser creativo y tratar de, con los elementos que tengan, hacer que se parezca lo más posible. Se puede parecer en forma, se puede parecer en color, pero lo que sí o sí se debe parecer es en la posición que van a tener ustedes y en el gesto que van a tener. ¿Se entiende? Ya. Aquí un ejemplo de los que elijan, por ejemplo, banda. Acá yo puse Beatles, los Beatles, podría alguien querer copiar y si se fijan hay un montón de imágenes de imágenes que no necesariamente son de sus discos. ¿Pueden ver lo que estoy viendo yo, o no? Sí. Ya. Entonces, la idea es que ustedes escojan una imagen que sea característica del grupo. Por ejemplo, esta. Esta es característica de los Beatles. Apol, MacArthur. ¿Ya? Pero esta no. Esta no es característica de los Beatles. Entonces, la idea es que... Estar encaminando en la calle, sí. Claro, hay otra que es característica que es esta. Entonces, la idea es que busquen una imagen que sea característica del grupo, específica de ese grupo y que ningún otro grupo la haya podido, no se pueda confundir. No podamos decir que estos son los Bastris Boys. Sabemos que no son los Bastris Boys. ¿Ya? ¿Se entiende? En cambio, por ejemplo, si aquí salieran los Bastris Boys o estos fueran rubios o tuvieran el pelo azul como los de K-pop, no podríamos diferenciar si es un grupo de K-pop, si es un grupo de G-pop, si es un grupo de metal, un grupo de punk, porque no es tan característica, pero esta foto, sí, esta es súper característica de los Beatles y esta también. Entonces, si eligen un artista, un grupo de música o un actor, debe ser una imagen muy característica. Por ejemplo, vamos a buscar un actor. ¿Qué actor se les ocurre? Tom Cruise. Ya, Tom Cruise. Solamente puse Tom Cruise y si se fijan, aparecen un montón de fotos de Tom Cruise. Entonces, tenemos que buscar una que sea característica de algún personaje específico de Tom Cruise. Porque si no, va a ser muy difícil poder realizar el remake. Una característica de Tom Cruise es Top Gun. ¿Qué tipo de Tom Cruise es Top Gun? Ah, sí. Porque tiene una película que es súper conocida, es la película que lo llevó como a la fama, tiene una ropa específica, bueno, si saliera con los lentes de aviador, tal vez salería mucho más reconocible. Pero, una foto en la que aparezca el personaje de Top Gun. ¿Sí? No nos sirve cualquier foto de Tom Cruise porque no vamos a poder reconocerlo como Tom Cruise, pero si aparece como su personaje, ahí sí lo vamos a poder conocer. Entonces, ustedes me ponen esta foto, por ejemplo, esta foto, la pegan aquí, a donde está el monito de la foto y me ponen nombre del artista Tom Cruise. Título de la obra sería Top Gun. Fecha, el año en el que se estrenó la película. Técnica, película, museo, galería, y ahí tendrían que poner la película si está en el cine, si está en, hay que verla, descargarla de algún lugar, si la podemos ver en Netflix. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mis? ¿Ahora sí se entendió, Juliet? ¿Mis? Sí, sí se entendió. Ya, Juliet. ¿Mis? ¿Se escuchó? ¿O no es la Trini? No, soy yo, la Agustina. Agustina. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo elegí una película y la técnica fue stop motion? ¿Puedo poner eso? Sí, puede poner stop motion y ahí tendría que disfrazarse como, no sé, Coraline. Sí, eso iba a ser. Coraline. Entonces, sí, tendría que vestirse usted como Coraline y poner aquí la imagen de la portada o una imagen característica de Coraline. ¿Sí? No cualquier imagen de la película, sino que una imagen característica de Coraline. Tal vez la de la portada o la del personaje. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ahí en Coraline tiene el nombre del artista y ahí tendría que poner Coraline, el título de la obra, el nombre de la película que es Coraline y algo. ¿Cuál es el nombre de la película? Coraline y la puerta secreta. Coraline. Coraline y la puerta secreta, sí. Coraline y la puerta secreta, entonces, la fecha de estreno, la técnica stop motion, dónde la podemos ver y eso. Y en cuanto a la investigación acá, el nombre real sería, entonces, Coraline y la puerta secreta, el nombre artístico, ahí puede ser Neil Gaiman, que es el director, la fecha importante de estreno, datos importantes de la película, que está hecha en stop motion, que, no sé, cuánto tiempo se demoró en hacer, tres datos que sean importantes de la película, el estilo artístico, ahí tendría que ser stop motion, película o largo metraje y dónde la podemos encontrar. Y entonces, este PowerPoint lo adorna con todas las fotos de Coraline y de los colores, azul y amarillo y que quede bien lindo. Y eso, me lo mandan como tarea. Van a haber dos tareas, entonces. La tarea que es de la investigación, que es completar el PowerPoint y la foto, la imagen copiada. ¿Se entiende? Ya. Yo voy a ponerles en Trini. ¿Qué? Podemos ver ahora el video del stop motion, el que hice, por favor. Déjame terminar de explicar todo esto y ahí vemos las dudas de la actividad anterior. ¿Ya? Bueno, Miss. ¿Qué iba a decir? ¿Se me olvidó? Voy a subir, entonces, a Classroom el material del PowerPoint de hoy día, el PowerPoint que ustedes tienen que modificar, ese va a estar en la tarea de avance. Voy a habilitar la tarea del remake final por si se emocionaron y lo terminaron para que lo puedan subir, pero recuerden que deben hacer la investigación también y recuerden que el plazo máximo para poder entregar esta actividad es en cuatro semanas más, por lo tanto, tienen tiempo para poder realizar la actividad, pero el remake lo pueden hacer en el horario de clases o lo pueden hacer el fin de semana porque si necesitan ayuda de algún familiar no lo van a poder hacer en el horario de clases. ¿Ya? Así que ojo ahí con eso. Si terminan antes no hay ningún problema, me lo envían antes solamente y quedarían libres de, como en la asignatura porque es la última actividad así que ya no habría que hacer nada más a no ser que tengan algún trabajo pendiente anterior. Recuerden que tienen hasta el 15 de noviembre para enviar los trabajos pendientes y, ah, lo que iba a decir es que voy a ir en el mismo Classroom poner algunos nombres ¿le debo algo yo? Todavía no estoy viendo eso con el autismo. Escúchenme, voy a poner en el Classroom nombres de artistas para que si todavía no tienen algún artista no se les haya ocurrido ninguno puedan ustedes ahí buscar los nombres que yo puse y elegir alguno de esos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, chiquillos, importante, próxima semana yo no me voy a poder conectar porque tengo que ir al doctor. Entonces, ustedes tienen que, yo voy a dejar toda la información, va a quedar el video y todo para que ustedes puedan volver a revisar y van a tener que la próxima semana a más tardar durante el día enviar la ficha, ¿ya? La ficha técnica y la biográfica con la información para que yo pueda revisar eso después de que vuelva del doctor y ahí reviso esa información y les doy así como si busquen y pueden hacer su remake. ¿Sí? Ya, mis. Ya. ¿Dudas con respecto a esta actividad? ¿Sí? Eh, no, ya no tengo dudas. ¿Sí?